Muy bien, señora presidenta, señorías, antes de nada me gustaría decirles que me parece de una crueldad intolerable que no les dejen comer, ni tener un rato de unos minutos de asueto. Bueno, me gustaría iniciar esta comparecencia agradeciendo la posibilidad de poder concurrir hoy aquí en representación del sector privado, de la sanidad privada, y teniendo un sincero recuerdo para todos los fallecidos y sus familiares por esta terrible pandemia, y en especial para todos los sanitarios. El Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad es una institución que agrupa más de 90 empresas del sector salud, puesta en marcha por los principales agentes del sector sanitario privado, grupos hospitalarios, aseguradoras, y empresas de la industria farmacéutica y tecnológica, que nace con la intención de promover la mejora continua de nuestro sistema sanitario, fomentando la integración y la normalización en el mismo del sector privado y sus experiencias. El sector sanitario privado participa en el sistema sanitario de dos formas, como elemento suplementario o complementario a la cobertura pública, a través de la financiación privada de los usuarios de un seguro de salud, por el pago directo y a través de diferentes modelos de colaboración público-privada. Con respecto a la asistencia sanitaria privada, representa el 65% de la actividad del sector. En nuestro país existen 9 millones de personas que tienen de forma suplementaria a la cobertura sanitaria pública un seguro privado de salud. Es decir, un 19% de la población que paga voluntariamente un seguro de salud que descarga al sector sanitario público de una cantidad mínima de 591 euros. Y digo mínima porque la cobertura de las aseguradoras nunca es superior a la cobertura del sistema sanitario público y esa es la sinistralidad que hay por asegurado. Que hace que se le ahorre en las instituciones públicas. Aplicando el ahorro mínimo de estos 591 euros por los 9 millones de asegurados que tienen un seguro, totaliza 5.319 millones de euros, que es más que los presupuestos de gasto sanitario público de Asturias, Aragón y Baleares juntos. Además, a través del modelo de aseguramiento privado, libera recursos sanitarios públicos porque en el sistema sanitario privado, sin contar con la actividad que se desarrolla en los modelos de colaboración público-privados, se realiza el 23% de las altas hospitalarias, el 30% de las intervenciones quirúrgicas o el 25% de las urgencias totales de nuestro país. Hay más de 450 hospitales en nuestro país, más de 51.000 camas de hospitalización y una prueba de su relevancia es el papel que ha desempeñado en esta crisis sanitaria, tratando más del 20% de los ingresos en planta por COVID y el 15% de los ingresos en UCI. Con respecto a la colaboración público-privada, representa el 11% del gasto sanitario público y apenas el 15% de la facturación del sector sanitario privado. El sector sanitario privado colabora con el sector público a través de diferentes fórmulas de colaboración, como el mutualismo administrativo, en donde el 85% de los funcionarios y sus familias eligen voluntariamente la asistencia sanitaria privada como servicio sustitutivo a la asistencia pública, con un coste per cápita medio inferior al 38% del coste per cápita en el Sistema Nacional de Salud, 883 euros al año frente a 1.224, porque las aseguradoras asumen todos los costes sanitarios de los pacientes, los consuman en el sector privado o en el sector público. Los conciertos para contemplar servicios que no presta la sanidad pública en determinadas comunidades autónomas, como el transporte sanitario o la diálisis, o para la disminución de la lista de espera, y las concesiones administrativas, que son fórmulas de gestión privada de la sanidad pública, habilitadas a raíz de la Ley 15 de 1997 de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud, que del mismo modo, según muchos informes, lo hacen con un coste un 25% inferior que el coste per cápita del sistema público tradicional y con altísimos niveles de satisfacción. En total y según las cifras del 2018, el sector sanitario privado de nuestro país representó el 2,6% del PIB, el 30% del total, y el público el 6,3% del PIB, para sumar un total conjunto del 8,9%, cifra muy por debajo de la media de los países de la OCDE, que es del 10,1%. Esto es un grupo de trabajo para la reconstrucción de nuestro sistema sanitario. ¿Pero qué ha pasado para que nos hayamos llegado a tener que replantear su reconstrucción? Primero, me gustaría precisar que allí donde la pandemia no llegó con suficiente intensidad y dio tiempo a implantar las medidas de confinamiento precozmente, no ha habido ningún problema de saturación del sistema sanitario. Por el contrario, allí donde no dio tiempo, fundamentalmente en Madrid, Barcelona y en ambas Castillas, la pandemia se expandió de forma libre y el sistema se vio absolutamente desbordado por el acumulo de pacientes graves que de forma brusca necesitaron cuidados críticos. Esto es importante precisarlo porque lo que se ha producido aquí es una crisis de salud pública y, por tanto, la primera y principal medida que se debería tomar para que esto no vuelva a ocurrir es desarrollar la Ley General de Salud Pública promulgada en el año 2011. Con un sistema de alertas y vigilancia epidemiológica adecuado, podemos sufrir una pandemia, pero se puede evitar la saturación de los servicios sanitarios, como ha pasado en esta ocasión, y los miles de fallecimientos que no tenían que haber ocurrido. Pero, sin duda, toca hablar de rehacer o reconstruir nuestro sistema de asistente sanitaria, porque ya antes de la crisis mostraba clarísimos signos de agotamiento que por cuestiones de interés político no se han querido afrontar y que han contribuido a que los devastadores efectos de la pandemia se hayan agravado. Así, las dificultades en la accesibilidad al sistema de salud en forma de listas de espera, la falta de equidad entre comunidades autónomas para el acceso a nuevos tratamientos o tecnología, la falta de la promoción de la investigación, el sistemático o abandono del sector sociosanitario y la dependencia, y la falta de colaboración directa con el sector privado, colaboración que sí que es verdad que durante esta crisis se ha realizado al 100% con absoluta normalidad en algunas comunidades autónomas y evidente éxito en su funcionamiento, son males que ya existían antes del COVID en nuestro sistema sanitario y que eso sí, con la pandemia se han mostrado en su máxima expresión. Es decir, tenemos o teníamos un serio problema antes del COVID de atención sanitaria y social, porque el sistema que dejamos antes de la crisis del 2008 se ha ido quedando pequeño y anticuado, según ha ido aumentando la demanda por el envejecimiento y la cronificación. Además, por motivos puramente políticos o ideológicos, por una parte se ha enarbolado la bandera de que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo, en base a algo tan simplista como que tenemos una de las mayores esperanzas de vida del mundo, cuando sólo el 10% de la misma depende del sistema sanitario, y por tanto, ¿por qué hay que hacer algo? Y por otra parte, ¿se permitirá el lujo de no querer saber nada del sector sanitario privado, que al contrario, en todos estos años ha seguido creciendo y sobre todo invirtiendo en innovación tecnológica, construyendo un sistema paralelo al sistema público con el que ya compite en calidad y complejidad? Cuanto mejor le iba al sector privado, menos se ha querido saber de él y más se le ha culpabilizado de los males que aquejaba el sector público. Así pues, y dado que esto es una comisión para la reconstrucción del sistema sanitario y la salud pública, y de acuerdo con nuestro objetivo de tratar de contribuir a tener el mejor sistema sanitario posible, primero me adelanto de decir que estamos aquí sin abrazar ninguna ideología concreta ni partido político alguno. Todos queremos un sector sanitario público fuerte, que dé la mejor asistencia sanitaria posible a los ciudadanos. Todos queremos un sistema sanitario universal, con los máximos niveles de accesibilidad y equidad, y con el máximo nivel de coberturas tanto en cartera de servicios como en prestaciones. Entendemos que en este entorno es posible y es bueno la existencia de una sanidad privada que eligen los ciudadanos de manera voluntaria para quien desea una atención más personalizada y que debe estar funcionando de manera coordinada con la sanidad pública, integrada en torno a la figura del paciente y con un marco estable de colaboración entre ambas partes que sea beneficioso para todos. Por último, y esto es importante que se entienda, al sector sanitario privado no le interesa que le vaya mal al sector público. Al contrario, mientras el sector público tiene que dar una oferta equitativa a todo el mundo, la base de nuestro sentido es la atención personalizada. Nosotros queremos la mejor sanidad pública porque no pretendemos sustituirla, sino dar un servicio diferente cuando lo quiera el ciudadano, o se necesite complementarla como hemos hecho durante esta pandemia, o hacemos para contribuir a solucionar la lista de espera. Por tanto, nuestras propuestas serían, Primera, con respecto a la financiación, es imprescindible incrementarla, incrementar la financiación sanitaria pública como mínimo al nivel de los países de nuestro entorno e idealmente en el orden de dos puntos del PIB antes del COVID, a fin de recuperar y compensar lo perdido desde la crisis del 2008, las nuevas circunstancias demográficas y sanitarias de la población actual, e incluir como parte de un todo la financiación de los servicios sociosanitarios y la dependencia. No debería de haber solución de continuidad en el ciclo de vida del paciente desde que nace hasta que fallece. Obviamente, la gestión de la asistencia sanitaria debe de estar transferida a las comunidades autónomas, pero debe de ser dentro de un marco en el que, en mi opinión, se dote una financiación finalista para la salud, a través, por ejemplo, de un modelo cápita por ciudadano con las correcciones que sean necesarias, según criterios de eficiencia clínica. Se debe de establecer el sistema para que el sector sanitario participe, de alguna forma, en las decisiones sobre la financiación de la sanidad pública y no que esté todo en manos de las consejerías de Hacienda o en el Consejo de Política Fiscal. Con respecto a la cartera de servicios y prestaciones, hay que definir realmente, en función de la financiación que podamos aportar al sistema, qué servicios y prestaciones podemos garantizar a la ciudadanía, de una forma equitativa. Y hay que introducir el factor tiempo para priorizar procesos graves de procesos leves, porque cuál es la lista de espera óptima para un juanete. Lo que está claro es que para un cáncer debe de ser la atención inmediata. Hay que reevaluar estas coberturas con la colaboración de las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes que deben de tener un papel protagonista en el ámbito de decisión de las diferentes estructuras sanitarias. En cualquier caso, y para garantizar la equidad, que es lo que ordena la Ley General de Sanidad del año 86, y si no nos gusta la cambiamos, pero es lo que tenemos, las coberturas deben estar definidas por el Ministerio y debe de ser igual en todas las comunidades autónomas. Las coberturas sanitarias no pueden regirse por el principio de mínimos y que luego cada comunidad autónoma las amplíe como considere, porque eso va en contra de la igualdad en los servicios recibidos, que es lo que promulga la ley vigente. Tercero, con respecto a la digitalización, es imprescindible llevar nuestro sistema sanitario al siglo XXI, para lo que hay que generar un sistema de identificación de los ciudadanos único y válido para todos los territorios y para todas las instituciones del sector con independencia de su nivel de atención y de su titularidad. Además, es preciso promover de forma obligatoria la digitalización de todas las estructuras sanitarias con independencia de su nivel de actuación y su financiación en torno a los pacientes y a las personas que son realmente el protagonista de este tipo de servicios por encima de intereses políticos, profesionales o empresariales. Debe de existir, en definitiva, una historia clínica única e interoperable que dé continuidad asistencial a los pacientes con independencia de los diferentes niveles de atención y con independencia de si las instituciones son públicas o privadas para evitar duplicidades e ineficiencias. Cuarto, cuarta propuesta con respecto a los resultados e indicadores sanitarios. Si no mides, no puedes mejorar. Hay que promover la transparencia del sistema fomentando la publicación obligatoria de resultados e indicadores sanitarios y, en función de estos, elaborar un mapa de la realización de procesos en los centros en función de efectividad en los resultados sanitarios y siguiendo criterios de eficiencia clínica. No puede ser en función de criterios políticos. Quinto, con respecto a la Ley General de Salud Pública, hay que desarrollarla y poner en marcha la Agencia Estatal de Salud Pública promovida por el Estado y las comunidades autónomas que coordine y controle tanto las medidas de salud pública, la vigilancia epidemiológica, el control de enfermedades, como las medidas de prevención contra los factores de riesgo de la población o el control de la calidad asistencial y el acceso a los recursos de forma equitativa. Una Agencia de Salud Pública que tiene que dotarse de medios y que debe estar en constante relación y coordinación con las autoridades autonómicas, pero que debe de ser la máxima maturidad con respecto a estas materias en un momento dado. Hay que diseñar un protocolo de actuación específico ante la notificación de alertas internacionales o nacionales con la intención de clarificar, sin género de dudas, la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas de todas las medidas y procesos necesarios para afrontar la crisis desde el principio. Sexto, las comunidades autónomas deben de gestionar su sanidad en base al cumplimiento de unos indicadores definidos por parte del Estado con el control y la supervisión de su cumplimiento a través de la alta inspección del Estado o alguna otra agencia que se crea ad hoc, la cual tiene que tener capacidad sancionadora. Entre no poder hacer nada y aplicar el artículo 155 deben de existir posibilidades intermedias. Deben de existir y potenciarse el fondo de cohesión interterritorial para los casos de procesos que se tengan que financiar directamente desde el Estado porque su excepcionalidad no permite que se pueda realizar en todas las comunidades autónomas. Y del mismo modo, se debe de establecer un fondo específico para el desarrollo e implementación de medidas de alcance nacional y relacionada con las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o la telemedicina. Séptimo, con respecto a los profesionales se debe impulsar su papel. Deben de ser considerados a los efectos de planificación y organización del sistema a través de las diferentes sociedades científicas. Se debe fomentar la estabilidad laboral de los profesionales del sector público y establecer mecanismos de reconocimiento del esfuerzo, el mérito o la formación continuada. En mi opinión, sería bueno habilitar un órgano central que ayude y apoye a las comunidades autónomas en la gestión de las políticas de recursos humanos y que impida que compiten entre ellas para llevarse a los profesionales y se tendría que actualizar y homogenizar la ley de incompatibilidades para que aquel profesional que quiera, fuera del usuario laboral, trabaje en el sector privado, pueda hacerlo si lo desea. Competir, como pasa en algunas comunidades autónomas, entre el sector público y el sector privado por los profesionales, es una pérdida de oportunidad para los dos. Por otra parte, todos los actores sanitarios, tras la entrega profesional de todo el sector ante esta crisis sanitaria, junto al riesgo que viene asumiendo en esa dedicación, deben recibir una respuesta consecuente por parte de las administraciones y del gobierno en el tratamiento de su dedicación profesional al COVID-19. Así es obligado y justo la calificación como enfermedad profesional de la situación de contagio para todos estos profesionales, que no solo tiene como único propósito la correcta calificación jurídica, sino además derivar hacia aquellos las consecuencias prestacionales correspondientes en el terreno económico y en el asistencial. Merece una especial mención por lo que hemos padecido en esta crisis la necesidad de incrementar el número de enfermeras. España es uno de los países de nuestro entorno con menor ratio de enfermeras por 100.000 habitantes, así como su capacitación y especialización. En especial, las de los servicios especiales UCI y quirófano y las de la atención comunitaria para potenciar los servicios de atención primaria y la asistencia y seguimiento domiciliario. Para acabar este punto, a los efectos de simplificar la judicialización de la medicina con el desgaste que supone para los profesionales, la frustración para los pacientes y la dificultad para los jueces, se deben implementar los procesos de resolución extrajudicial, de conflictos, de responsabilidad sanitaria y el baremo de daños sanitarios. Ambos mecanismos permitirían una pronta y justa solución en más del 70% de los casos. Octavo, la corresponsabilidad de los ciudadanos. Se debe establecer un plan de comunicación a la población para formarles en el mejor uso y las limitaciones del sistema sanitario y conseguir la corresponsabilidad de los ciudadanos en el manejo y cuidado de su salud. Debe promoverse la presencia de los representantes de los pacientes en los órganos de decisión sobre cuestiones que afecten al sistema dado que son sus principales clientes y usuarios y deben de comprometerse con la sociedad a través de tareas de formación del cuidado de la salud y del uso responsable de los recursos sanitarios. No es admisible que la gente coja una cita y no acudas en avisar, por poner un ejemplo. Noveno, con respecto a investigación y el desarrollo es imprescindible fomentar todo tipo de medidas que las promuevan. Primero, para ser foco de atracción de profesionales cualificados y segundo, para no tener que depender tanto de lo que hagan terceros países. Un país avanzado no es el que innova. Un país que usa la innovación como motor de desarrollo es un país avanzado. Y hacer muchos ensayos es sin duda un síntoma de la calidad y el compromiso de nuestros profesionales, incluso una fórmula de ahorro para los hospitales porque lo financia la industria, pero no deja de ser un sistema de servicios y no una verdadera industria. Hay que favorecer las empresas que apuestan e innovan para generar riqueza industrial alrededor del sistema sanitario. Se debe de establecer un plan que agilice y simplifique el acceso a la innovación farmacéutica de una forma equitativa para toda la población y realizar un mapa nacional de recursos tecnológicos tanto públicos como privados para diseñar un plan RENOV del parque tecnológico en función de criterios sanitarios y demográficos que permiten disponer de un sistema sanitario debidamente modernizado que dé las máximas prestaciones a la población y garantice su acceso a los recursos de la totalidad del sistema. Para finalizar este punto a la vista de lo acontecido, resulta obvio que debemos de tener capacidad de producir en nuestro país desminados productos básicos como mascarillas, guantes, respiradores para poder atender situaciones como la bebida sin tener que depender de terceros impuestos a pedir cosas con sentido común. Habría que intentar que tuviéramos la posibilidad de fabricar nuestras propias vacunas. Décimo y último, se debe de renovar recíprocamente la confianza en las relaciones entre el sector público y el sector privado. El sector privado aporta un papel que no solo pretende obtener beneficios económicos. Esto me gustaría dejarlo claro de una vez por todas y se ha podido comprobar en esta crisis. Ha quedado patente que más que priorizar los resultados económicos pretenden también aportar valor a la sociedad, pero ya no somos una pequeña red de sanatorios para hacer cirugía plástica o partos o hacer exclusivamente listas de espera de procesos simples. La realidad es que el sector sanitario privado aporta más del 30% de los recursos que desde el punto de vista asistencial funcionan de manera aislada o paralela cuando los datos demuestran que durante los años de la crisis económica, como dije en mi introducción, no solo no ha seguido creciendo e invirtiendo, sino que se ha consolidado como un sector clave en cuestiones tales como la innovación tecnológica o su aportación a la investigación. En nuestro país, hemos combinado el orgullo de tener una sanidad universal que es capaz de garantizar que todas las personas puedan tener una sanidad financiada por impuestos y de calidad, con la intolerancia al debate sobre la mejor forma de alcanzar esos objetivos e introduciendo con único argumento sospechas sobre la cualificación y verdaderas intenciones de los trabajadores y empresas del sector privado cuando asisten a un paciente a través de un sistema de aseguramiento. Esta actitud excluyente supone eliminar del planteamiento a los más de 10 millones de personas que han elegido libremente pagar una asistencia sanitaria privada basada en el aseguramiento, así como a cientos de miles de trabajadores y recursos sanitarios. Incluso supone despreciar los miles de millones de impuestos generados por una buena gestión empresarial que terminan acabando en las arcas públicas. Y además, genera una hipocresía manifiesta dado que muchos de los grandes críticos de nuestra actividad empresarial disfrutan de los beneficios que aportan frente a los 36 millones de españoles que no pueden acceder a ella. La realidad es que la colaboración público-privada se produce desde siempre. Se reconoce desde los principios de nuestra democracia en la Ley General de Sanidad del año 86 y se viene dando con distinta intensidad en todas las comunidades autónomas con todo tipo de partidos políticos. Pero se debe de promover un marco estable de colaboración entre el sector público y el privado para los concedidos desde la lista de espera que garanticen tanto la accesibilidad a los servicios como las prestaciones a los ciudadanos allí donde el sistema público no llegue a dar dicho servicio y de seguridad jurídica al sector. Es decir, insisto, debemos de recuperar la confianza mutua. Del mismo modo, y hablando del mantenimiento y la promoción del sistema de colaboración público-privada, creo que habría que tratar de mantener, potencial y promover el modelo de las mutualidades administrativas que tanta satisfacción crea entre los funcionarios y que es un derecho reconocido históricamente desde los tiempos de los Montepíos, mucho antes del siglo XX, que por cierto fue ratificado por parte del Partido Socialista en la Ley General de Salud Pública del año 2011. Como he dicho al principio de mi intervención, por cada uno de los 9 millones de personas que tienen un seguro de salud voluntariamente, gasta un importe que ahorra una cantidad mínima de 591 euros a las arcas públicas. Esta cantidad da margen para fomentar la implementación de mecanismos de debido fiscal para que la población que pueda se haga un seguro y deje un espacio en la cola a aquel que no se lo puede permitir. La existencia del sector privado hay que normalizarla definitivamente. La provisión sanitaria pública no es suficiente para absorber la demanda sanitaria de la población, ya de la sociosanitaria ni hablamos. Y cuanto menos se ha querido saber del sector privado, mejor le ha ido este y peor le ha ido al sector público. En estos días he podido comprobar como algunos ponentes pedían eliminar las desgrabaciones fiscales a los seguros de salud para los empleados de las empresas. Me gustaría llamar la atención sobre esto. Primero, porque a través de esta fórmula acceden a los servicios sanitarios privados más de 3 millones de ciudadanos. Segundo, porque es el beneficio social más apreciado por parte de los trabajadores. Y tercero, porque los que lo plantean supongo que caerán en la cuenta de lo que va a suponer en forma de más colapso para un sector público saturado y, por supuesto, de pérdida de puestos de trabajo por el cierre directo de decenas de centros sanitarios privados. Por cierto, que lo mismo pasaría si se replanteara la continuidad de las mutualidades administrativas, modelo ya de por sí en riesgo por su más que clara y denunciada infrafinanciación, afectando en estos casos sobre todo a provincias y contribuyendo con ello al cierre de los hospitales y todo el negocio indirecto que genera su alrededor. El sector sanitario privado asistencial emplea casi 300.000 puestos de trabajo directo cualificados en nuestro país cuyo concurso y normalización en el sistema sanitario puede ser beneficiosa tanto para las administraciones como para los pacientes y el propio sistema sanitario público. Por último, en los efectos de esta comisión creo que se debería promover de una vez el pacto por la sanidad que desde hace tanto tiempo le reclama a la sociedad para tratar estos y otros asuntos contando y despolitizando el papel del sector privado que ha demostrado su predisposición a aportar valor por encima de sus propios intereses empresariales en esta terrible crisis del COVID-19 que nos ha asolado. Por todo esto para acabar me atrevo a decir que la transformación profunda de nuestro sistema sanitario no es una opción es una necesidad que se ha convertido en una obligación sobre todo desde la posición en defensa del sector público que todos apoyamos y defendemos. Muchas gracias.